Hola a todos, aquí es ACR98, hoy voy a enseñar cómo disparar el lanzamiento de misiles, ¿vale? del camión este. Está todo lleno de bots, ¿vale? Hay unos cuantos bots, 6 o 7 o por ahí, ¿vale? Yo los he limpiado ya para que no me molesten. Y bueno, lo primero que deberíamos hacer es ver, a ver, la casa que queremos petar, ¿no? Entonces vamos a ir nosotros al sitio, que yo ya he hecho una mini casita, ¿no? He hecho una mini casita, a ver si carga, ¿vale? Aquí tenemos la casa, he hecho un cubo. Lo que tendríamos que hacer sería venir, por ejemplo, lo más pegado posible que podamos, ¿vale? Que hemos pegado a la pared y pondríamos la marca encima nuestra, ¿vale? Sí, más o menos pondríamos la marca encima nuestra. Voy a quitarme el noclip un momento. Nos pegaríamos a casa, ¿no? Y miraríamos hacia algún sitio, en plan, hacia allí, por ejemplo. Como podemos ver, tenemos la casa un poquito como hacia abajo, ¿no? En plan, marcamos un poquito. Ahí, más o menos donde queramos petar nosotros, ¿vale? Y ahora vamos a volver al sitio donde estamos antes, así que voy a hacer un cortecito. Bueno, ya estaríamos aquí. Lo que tenemos que hacer es limpiar todo, ¿vale? Los bots. Normalmente los clanes grandes van con su fusil, un arma de estas que les da igual perder. Y se hacen kill cuando terminan de tirar los cohetes. Así que cargaríamos los cohetes, que se pueden poner 12, ¿vale? 6 y 6. Ahora iríamos aquí dentro. Apretaríamos la E en la derecha. Y ahora nos dejaría apuntar, ¿vale? Y, por ejemplo, hemos marcado antes aquí, así que nos saldría una marquita. Le daríamos botón derecho, pero lo que importa no es lo rojo, ¿vale? Lo que importa es lo blanco. Entonces tenemos que apuntar un poquito más abajo, por ejemplo. Depende por donde estéis apuntando, ¿vale? Tendréis que apuntar hacia un lado o hacia el otro. Lo que cuenta es lo blanco. Lo blanco tiene que estar donde queréis disparar. O bueno, si queréis... Imaginaros que aquí habrían muros, ¿vale? Y queréis tirar los muros. Pues apuntáis un poco donde estarían los muros que queréis tirar, ¿no? Pero bueno, queremos petar ahora mismo la casa. Así que más o menos vamos a centrarlo. Tampoco es que importe demasiado. En plan, después van a ir un poco random. Pero bueno, siempre es mejor apuntar bien. Y bueno, vamos a hacer ahora lo de lanzar misiles, ¿vale? Bueno, esto creo que salen en cajas verdes. Y cajas de armas, si no recuerdo mal. Si no, ponedlo en los comentarios donde lo habéis visto. Porque no soy yo de mucho de jugar vanilas. Pero creo que salen en esas dos cajas. Puede que en todas las demás también. Bueno, en plan, sí. Las otras, las cuadras a lo mejor también, pero con menos frecuencia. No sé cómo estará programado. Y bueno, le daremos aquí botón derecho, disparar, ¿vale? Deciré a tirar, ¿vale? Como podemos ver. Así que vamos a hacernos ahora un teleport ahí. Donde está la basecita. Y vamos a ver cómo caen los misiles. Vale, no clipe tan bien. Si no, no puedo salir. Y el que lo ha disparado puede ver cómo están llegando los misiles, ¿vale? Esto una persona normal no lo ve. O creo que no lo ve. Se pueden varar, ¿vale? Con... ¿Cómo era? Con SAMS. Pero eso ya, si queréis, otro vídeo lo hacemos. Vamos a ver cómo revienta. Ha ido muy mal, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra prueba, ¿no? Ya que estamos. Bueno, ya estaríamos aquí otra vez. Vamos a probar ahora en todo el centro, ¿vale? Hemos puesto ya los misiles. Está esto ya marcado. Vamos a marcar mejor, ¿vale? Esto es el centro ahora mismo. Blaneído con el no clip. Y me he puesto justo en el centro. Se supone que eso sería el centro, ¿vale? Aunque parece un poquito... Vamos a intentar poner el centro a ver si caen donde tienen que caer, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo caerían. Vamos a hacernos TP ahí. Y el no clip. No clip. Vale, vamos a ver cómo caen. Vale, están a punto de caer ya, ¿vale? Ahí veríamos cómo caerían. A ver, ha caído más centrado, ¿no? A ver, caer más centrado han caído, la verdad. Eso también, blane. Un poco random, ¿vale? Los misiles. Blane, podéis tener suerte que caigan todos como en el centro. O que caigan todos a un lateral. O así, ¿vale? Tenéis que tener como en cuenta que esto iría como así, ¿no? Blane, esto iría cayendo de aquí. Allí, ¿no? Entonces, como que los misiles siempre van a intentar caer como en esta parte, ¿no? O si los misiles vinieran de allí, pues caerían también blane así, ¿vale? Blane hacia abajo. Entonces, pues... Esta parte ha sido la más afectada, como podéis ver. Esto lo he reparado de antes, ¿vale? Esto es todo nuevo. Aunque pues esto por casi se cae, ¿no? A ver, tampoco se da mal. Esto está full vida, no sé por qué. No ha caído ni un misil. Y eso que me he puesto... Y me he puesto aquí, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis más o menos cómo caen los misiles, ¿vale? En la parte blanca. Lo he marcado, pero es que es un poco random, ¿no? Un poquito random. Caerían... A ver, supone que yo he marcado, ¿vale? Para que caigan... Blane, estaba apuntando aquí. Esta zona... Vamos a ir a esa zona. Aquí, ¿vale? Si hubiéramos juntado la zona roja hubieran caído aquí. Más o menos, ¿vale? Así que... Ha servido, la verdad. Ha servido. Han caído donde nosotros queríamos, ¿no? En la casa. Un poco al azar. Pero bueno, ha servido. Así que... Espero que os haya gustado el vídeo. Que deis like, os suscribáis. Y... Adiós.